Sean todos bienvenidos a nuestro canal Rebel Moon Part 1 A Child of Fire Película que será titulada acá en este lado del mundo como Rebel Moon Parte 1 La Niña del Fuego Ya se estrenó, si ya se estrenó, esta película ya se encuentra disponible en la plataforma Netflix Para que ustedes y yo todos nosotros lo veamos Esta película es una película que viene a ser una contribución al género del western espacial Por otra parte, esta película viene hecha por parte de uno de los realizadores y directores más exitosos del género del cine de superhéroes Un cine que, por cierto, en estos últimos tiempos ha estado muy maltratado Por otra parte, esta película es una película que ha creado muchísima expectativa Porque fue creado originalmente para formar parte del universo canon de la Guerra de las Galaxias La gente de Lucasfilms y la gente de Disney lo rechazó en su momento Y su realizador tocó las puertas de Netflix Y gracias a eso es que tenemos esta película disponible Les comento que esta película ha sido tendencia Pero no exactamente por cosas buenas Ya que esta película, la gente, todas las personas que la han visto Han hablado mal de ella Porque consideran que no cumplió con las expectativas En mi caso particular les comento que ya la vi Sí, ya la vi Y en este video voy a compartir con ustedes mi humilde criterio Mi humilde opinión Mi humilde sentir como espectador Voy a darles mi review En definitiva, voy a hacer mi respectiva crítica cinematográfica sobre esta película Así que vamos a entrar en materia Vamos a entrar en el análisis de esta producción cinematográfica Rebel Moon Parte 1 La Niña del Fuego Así es Hay que comenzar mencionando que esta película es una realidad Gracias a la gente de Netflix Así es Esta película cuenta en el rol de la dirección A un director bastante particular Muy conocido por ustedes y por mí Por todos nosotros Ya que hemos visto muchísimas de sus producciones cinematográficas Les estoy hablando de Zack Schneider Así es Zack Schneider que ha sido tan famoso por hacer buenas contribuciones al cine de superhéroes Entre esos, esa gran película que fue Justice League ¿Ustedes la recuerdan? Justice League Bueno, esa misma película Pero continuemos Esta película cuenta en el rol del guión Al propio Zack Schneider Y a los guionistas Kurt Coyenstent Y a Stay Hater Por otra parte, esta película tiene en el rol de la producción A Deborah Schneider Y al productor Wesley Kohler Esta película contó con un presupuesto considerable Ya que dicho presupuesto abarca tanto la realización de esta película Que es la primera parte Que por cierto se estrenó el pasado 22 de diciembre del año 2023 Y la segunda parte que se estrenará en este año El costo de ambas producciones cinematográficas fue de nada más y nada menos que 166 millones de dólares Así es Agárrense de la silla Pero continuemos Esta película está etiquetada bajo el género de ciencia ficción Aventura y cine épico Así es Esta película cuenta con la duración de 135 minutos Que equivale aproximadamente a unas 2 horas con 13 minutos La productora de esta película estuvo a cargo de la gente de Storm QWERTY y Grand Electric Y la distribución de esta película es por supuesto de el gigante de la industria que es Netflix Así es Del streaming El gigante del streaming Netflix Bueno una vez conocido todos estos datos técnicos llegó el momento de hablarte de los protagonistas Así es Ese conjunto de actores y actrices que con su caracterización le dan vida a cada uno de los personajes que vamos a ver en la historia de esta película Bueno estos actores y actrices están encabezadas en primer término por Sofía Butela Sofía Butela ustedes y yo la hemos visto en distintas producciones cinematográficas como una actriz secundaria Pero es una actriz que tiene déjenme decirles muchísimo potencial Por otra parte otros actores que intervienen en esta producción cinematográfica son Jigmon Honuson y también se encuentra Michelle Hausman Y hay una participación especial de uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica hollywoodense Les estoy hablando de Anthony Hopkins Así es Anthony Hopkins participa en esta producción cinematográfica Así es Pero llegó el momento de hablarte de la historia Así es la historia ¿Por qué esta película es tan particular? Porque llama tanto la atención y sobre todo porque la gente la critica tanto por su historia Y es lo que te voy a hablar a continuación La historia de esta película básicamente nos transporta a ustedes, a mí, a todos los espectadores A un punto muy lejano de la galaxia Específicamente a un punto que podríamos llamarlo como el borde de la galaxia El punto más lejano de la galaxia Y podemos observar que allí se encuentra una colonia espacial muy pacífica, muy particular Allí sus habitantes tienen una rutina muy pacífica y coexisten en total paz y tranquilidad ¿Qué pasa? Dicha paz y tranquilidad es interrumpida por la aparición e invasión de un ejército intergaláctico Que responde a las órdenes de un personaje muy particular Un personaje que es conocido como Belisarius Y dicho personaje le dio órdenes a su ejército de invadir este sitio tan particular y saquearlo Básicamente así es ¿Qué sucede? Los civiles, sus habitantes desesperados ante esta situación Recurren a una chica, a una chica muy particular que vamos a llamarla Cora ¿Sí? ¿Verdad? Cora es una chica al cual desconocemos, primera vez que vemos Y es una chica con un pasado enigmático ¿Qué sucede? A Cora se le encomienda la misión de escapar de la colonia que está siendo invadida por dicho ejército Y Cora debe viajar a distintos planetas cercanas a la colonia Para reclutar a guerreros que estén dispuestos a luchar contra el ejército de Belisarius Así es Esto es básicamente de lo que se trata esta película Una película con escenas especiales que llaman la atención del espectador Escenas de acción que llaman la atención del espectador Pero es una película que representó una oportunidad que tuvo su realizador Para hacer un gran aporte a su género Al género del western espacial Pero ¿Qué sucede? Cuando esta película fue presentada en su momento a la gente de Lucasfilms y a la gente de Disney Fue rechazada Así es Y la gente, su realizador optó por ir a la gran casa del streaming que es Netflix Netflix le abrió las puertas y le dio rienda suelta a su realizador para la realización de esta película Esta película cuenta con un trailer bastante llamativo Que ustedes y yo en su momento vimos y que nos gustó, nos llamó la atención Pero cuando vemos esta película en nuestros dispositivos electrónicos Nos damos cuenta que esta película no cumplió con lo que prometió No cumplió con las expectativas creadas Y el hype que tuvo mucha gente a cuanto esta película se transformó en hate Así es, se transformó en odio Así es, es muy lamentable esta situación A continuación, como siempre hago, tengo que hablarte de lo bueno y lo malo Así es, lo bueno y lo malo de esta producción cinematográfica Mi respectivo disclaimer, mi respectiva advertencia Que es que todo esto yo lo hago desde el punto de vista de un espectador más Es mi opinión personal Sobre lo bueno y lo malo de esta película Una vez aclarado esto, comencemos Vamos a hablar de lo bueno de esta película Siempre comienzo por lo bueno y luego por lo malo Ok, vamos a hablar de lo bueno Lo bueno de esta película, en primer término, que esta película Creo que el único punto positivo, lo más resaltante de esta película Es que esta película fue creada con la intención de hacer un honesto aporte Al universo canon de la guerra de las galaxias ¿Qué sucede? Esta película fue creada originalmente para dicho fin Y es una película que pudo haber sido un punto y aparte en dicho universo Pero lamentablemente los resultados son, vaya vaya, los resultados son todo lo contrario En todo caso, este es el gran punto positivo de esta película Un intento sincero de hacer un gran aporte al universo canon de la guerra de las galaxias Llegó el momento de hablarte de lo malo, sí, lo malo Déjenme decirles que lo malo de esta película La lista de las cosas malas de esta producción cinematográfica es enorme La lista es larga Pero yo solamente te voy a nombrar los puntos más resaltantes De mi humilde criterio, de mi humilde opinión Comienzo mencionando por el guión Así es, el guión de esta película es un guión muy flojo Es un guión muy plano, superficial Y es un guión que en definitiva no dice nada Así es, es un guión que lamentablemente ni siquiera un estudiante de primer semestre De la escuela de cine de cualquier universidad del mundo hubiera hecho Es muy lamentable Hay que mencionar que esta película El guión de esta película fue hecho por tres guionistas Y uno de ellos es el propio director, que es Sash Nader ¿Qué sucede? Cuando vemos esta película Esta película, ok, es una película que intentó Formar parte del universo canon de la guerra de las galaxias Pero ¿qué pasa? En el universo canon de la guerra de las galaxias En sus distintas películas Nosotros como espectadores Ustedes y yo como espectadores Podemos ser testigos de muchos temas que se tocan allí Porque no solamente la guerra de las galaxias Se trata de la lucha entre la rebelión y el imperio O la rebelión y la primera orden No, sino que allí también nosotros podemos observar distintos temas Que se tocan Y se tocan de una manera magistral Como por ejemplo la esperanza Como por ejemplo la lucha entre el bien y el mal Y sobre todo algo importante que es el camino del héroe En esta película eso no existe Es muy lamentable Por otra parte, otro punto negativo de esta película Es que la construcción del personaje de la protagonista Fue muy mal hecho A tal punto que básicamente no se produce un proceso de conexión O identificación entre la protagonista y el espectador No hay una identificación en sí misma Y cuando se explica el origen del personaje es terrible Se hace a través de un flashback Que se puede decir Los efectos especiales de esta película son muy, muy, muy malos Muy negativos No me gustó para nada Esta película en sí es otro punto negativo Es que un gran pastiche de escenas de acción Regularmente hechas Pero con una película con muy poco contenido O ningún contenido Es muy, pero muy lamentable Esta película en sí carece de personalidad Y es una película que no me gustó Para nada No la recomiendo Y ustedes que me ven ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ella? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo abajo en los comentarios Abajo están mis redes sociales ¿Quieres hablar más de este tema conmigo? Pues agrégame Hey, ¿te gustó este video de crítica? Sobre Rebel Moon Part 1 La niña del fuego Dale like Si te gustó este video Compártelo Hey, suscríbete a este canal Sabes que me ayudas mucho Y por último Nunca lo olviden El cine es para entretenernos El cine es para desconectarnos De esta realidad Que es tanto no agobiado Y por último El cine es para pasarla muy bien No recomiendo esta película Si la ven Es bajo su propio riesgo Espero que tengan un gran día Cuídense mucho Adiós